¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial aquí en Generando Beats. En este video tutorial les voy a mostrar cómo pueden crear GIFs con un programa de una manera muy fácil y rápida. En este caso el programa que les voy a mostrar es un programa portable y que no pesa mucho, pesa apenas 546 kilobytes. Aquí tengo el enlace de descarga y pues es un enlace a Mega que yo se los voy a proporcionar en la descripción de este video. Una vez que estamos aquí en Mega pues vamos a dar clic aquí en Descargar con el navegador. El archivo ya les dije que pesa muy poquito así que no les va a dilatar mucho la descarga. Esperamos un momentito y bueno de hecho ya está. Va muy rápido. Así que bueno aquí lo tenemos. Tenemos este que dice GIF Camp. Voy a pasarlo al escritorio. Listo. Ahora sí voy a cerrar el navegador. Y lo que viene siendo el archivo de texto. Bien ya tenemos aquí los tres elementos que necesitamos. Bueno este no, este nada más es el i. Aquí tengo un video que es del cual voy a agarrar ese GIF o del cual voy a crear ese GIF. Una vez teniendo el archivo vamos a descomprimirlo porque está comprimido. Así que le damos en Extraer en GIF Camp. Voy a sacar esta carpeta a la otra. Listo. Ahora sí. Ya la tenemos. Aquí lo único que tenemos que hacer es dar doble clic sobre esta aplicación. O este ejecutable. Y vean que es un cuadrito. En el cual pues nos va a permitir hacer la grabación. Para obtener un GIF. Es decir. Es decir ustedes pueden capturar cualquier parte de la pantalla. Con este cuadrito. Y pues se va a generar un GIF a partir de esa grabación. Así que para eso. Bueno pues tengo aquí ya preparado un video. Un video que grabé. Es nada más un carrito. Que pues. Eché a correr. Vamos a bajar el volumen. Y es lo único que voy a grabar. Es a modo de ejemplo. Ya después ustedes van a poder grabar lo que ustedes quieran. Para hacer un GIF. Bien. Vamos a hacerlo pequeñito. Listo. Aquí lo tenemos. Entonces lo que voy a hacer. Es capturar esta parte del video. Para generar ese GIF. Así que vamos a dar clic en Play. Y en Rec. Para que empiece a grabar. Listo. Eso es todo. Ya quedó grabado. Así que podemos cerrar el video. Y una vez que ya grabamos el GIF. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Pues tenemos que dar clic aquí en Save. Y lo guardamos en donde nosotros queramos. En este caso yo lo voy a dejar aquí en el escritorio. Con el nombre de GIF. Vamos en Guardar. Y listo. Como se podrán dar cuenta. Aquí ya tengo el archivo. O la imagen GIF. Y pues vamos a dar doble clic. Y vemos. Y ya empieza a correr el GIF. Ahí vemos. Como empieza. Empieza. Y. Pues se repite el GIF. Ya quedó grabado un GIF. Ya quedó hecho. Entonces. Esta sería la manera en como ustedes pueden grabar. Cualquier parte de la pantalla que ustedes quieran. Para generar un GIF. De una manera muy fácil y rápida. Y bueno. Esto sería todo de este video. Si te gustó este video. Te invito a que le des like. Y lo compartas con tus amigos. Además recuerda que puedes suscribirte al canal. Y dejarme tu comentario en la parte de abajo de este video. Para saber tu opinión. Ok. Ya me despido. Recuerden. Esto es Generando Bits. Y yo los espero en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.